La estrella es el Nuno Chiquito. Porque nos vamos, ahora sí fue verdad. No nos vamos solos para Nueva York, no, 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 no. Él también se va conmigo. Ñeñeco Cocote, León de Osoria, ellos se van conmigo. ¿Cómo están, León de Osoria? Ñeñeco, hoy, oh! Oh! Ey, ey, qué lo que lo tigre, ¿quién? Ñeñeco, 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 Ñeñeco. Ese es un gacano, ese es el mejor lambón que yo tengo, ese. Ay, Dios mío. Vete, 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 amigo mío. Jenny. Hábleme de la ropa. ¿Te gusta? Estoy aquí con la, mire, el Captain American en Andoeto de Estados Unidos. Él y yo somos bien Anita Hull. Ajá. Ya le dijo, pero ¿y el gorrito? Oh, que hace frío, entonces hay que... Ah, ¿usted cree que usted va a resolver ese fríazo que hace con ese gorrito? Ajá. Está muy equivocado. ¿Y cuál es el frío que hace? Estamos hablando de temperaturas extremas. ¿Vas? ¿Tan a frío que aquí ahora? Claro. ¿Que aquí en el estudio? Claro que sí. Porque aquí hace frío, se te nota. Mira, mira, mira aquí. Está muy frío allá. Allí está muy frío. Mira ahí, ahí. No, 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 la temperatura está súper baja. Pero yo digo aquí, yo digo aquí, aquí. Hasta nevando, no, pero aquí no está nevando en el estudio. Pero aquí hace frío porque tú estás ahí con... Eso es lo suyo, eso es lo suyo. La vagabundería. Pero está aquí bien. Dije que tú lo sabes. No, yo no sé nada. Respeta, respeta. Mira, a la gente, como ya nos vamos para afuera, pueden reservar al 201-905-4609 con Andujar Music, que el tigre honduro, estamos ahí, ahí está el número afuera. Anótenlo ahí, sigan ahí en Twitter, a que le pregunten. Digo, él se encojona fácil, que no le pregunten mucho. Pero estamos ahí, niñeco, el problema, él no sabe. Bueno, está bien, te voy a decir ahorita cuál es el problema. Que voy acá afuera, a Nueva York, ya yo estoy practicando. Ay, mira, ahí. Ay, eso es una promoción. Así sí, no di que este a las muñecas solo. Oye, esa es la promoción del flyer, la vaina. Bien, ahí están los números en inglés, en español, ya yo estoy estudiando en inglés. ¿Cómo? Pero los números no se escriben en inglés o en español. Que no. Juan, oye, los números, dile los números. Juan, no, Juan no vino. Los números, los números, no. No, 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 sí se... Juan, Juan, tú, que yo qué. ¿Qué es los números? Juan, Juan, tú, tú, tri, tri, lo, cu, ventríloco, ¿verdad, ventríloco? No, déjalo hasta ahí, vamos a seguir hablando. No, usted la pronunciación, sí, pero se escriben igual. ¿No se escriben en inglés? No. ¿No se escriben como con swing, así? Juan, no, no, no. Chú. No. Chúri. Y usted, usted tiene que conocer algunas palabras. ¿De acuerdo de tri va qué? Fue. Fue, fuiste tú. Ah. Ah. Fuiste tú. Mire. Parece que tú te saltaste un jarro de aguichuela. Ñeñeco, respetar. No, no, a mí no me gusta. Hablando de inglés, hablando de inglés, tú, chas, yo te dije a ti, le dije que tiene que... No, no, a mí eso no me gusta. Tiene que preparar, ¿no te gusta, no? No, 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 no. No, 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 yo soy una dama, usted tiene que respetarme. Ay, dije que tú, bizcochito. Claro que sí, más que eso. Mira, hay alguna cosa... Está como loca, eh. Hay alguna cosa que usted no puede hacer en Estados Unidos, no vaya a pensar usted que usted va a ir a hacer lo que le da la gana. Allá, gozada, sentando en un blog, a beber rojo. No, 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 usted no puede decir que pegarse en una botella ahí de cerveza en la calle. No, no, para eso, yo digo tú y yo, que digo una jumbo y dos vasos cerveceros ahí, nos entramos en la calle. En la calle, no, no se puede. ¿No se puede? No. Yo mirando en el guillén ahora en pantalla, con este gorrito me careco al príncipe Baru. Ay, sí, miran, atención, príncipe Baru, cuando quieras un doble, no me busques. Usted no, mire, hace frío. Sí, yo lo sé. Muy frío, mira lo que Michael le está diciendo, mire. Pero, mira, yo lo sé. Mira ahí. Bum, 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 bum. Si miren los genos, los fríes pa' tiguerones, y guapo por mi dogen. Baru, acelera, baru, acelera, baru, acelera. A nosotros somos raros como la nueva era, baru, acelera, baru, acelera. Me voy a quitar el gorro. Ni me esperó. Me voy a quitar el gorro este porque me están confundiendo con, aquí están eso, aquí están eso. ¡Oh, oh! Oye, el bum, bum, con sereno, loco. No, eso ya para ir entrando en calor, para ir entrando en calor. Cuando usted llegue. Mira, esta se está abierta ahí, así, así es. Mira, ñañeco, no. ¿Eh? No, eso no, estamos en un horario donde usted no puede estar. Además de que hoy es día, hoy es día internacional de los derechos del niño. Ah, para los niños, cuando tienen derecho a dormir, acuétense. Echenme una pavita y duernas, que está yendo a un asunto bien, 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 bien. Mire, y una pregunta, ¿usted conoce algunos términos? Yo bendiga. Por ejemplo, cuando usted llega al aeropuerto, ¿verdad? Y usted entra y todo lo demás. Claro, digo, ¡hey! Usted tiene que seguir los letreritos que digan Passport Control. Exacto. Papo el control está fue en la cuarta. ¡Eh, eliao papo! Ni el gano. Aquí con ellos, no, control de pasaporte. No, control de pasaporte. ¿Eso es lo que dice ahí? Sí. No es papo el control. No, no, nada de eso, nada de eso. Y cuando usted vaya, dice, your passport, please. Exacto, yo soy un papo, please. Sí, yo soy el papo. Dígame, creo que. Yeah, my friend, you, me, wa, fuera. ¿Dólares? Y hablando de dólares, ¿usted tiene sus dolaritos? ¿Para qué? Tiene que llevarse sus dineritos de aquí. Tengo ochocientos pesos aquí guardados. No, dólares, cambiarlo por dólares. ¿Cuánto tú tienes? Echociento tengo guardados. Allí en el, allá en el, allá en el, acá afuera. Y usted hizo su negociación con León, ¿y de cuánto es que él le va a pagar allá? Ya dijeron, ya dijeron, ya cuánto es, cuánto es. No dijeron que... No, no, es al revés. Es al revés. Fue en Gineco. No, 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 hay que definir eso. Es al revés. La visa me la dieron a mí. Él tuvo esta semana. ¡Oh, fue a ti, Gineco! ¡Ay! Lorenzo. Lorenzo dice que la visa te la dieron a ti, que fue a ti. ¿E la estrella eres tú? ¿El que sale en los periódicos eres tú? Yo diré, ¿a quién fue que le dieron la visa? Judith, ¿a quién fue que le dieron la visa? ¡Aquí! Se quedó el morero. ¿Fue a Gineco o fue a León? Dilo tú. ¡Qué asqueroso, qué tico, loco! ¡Usted no va! ¡Ay! ¡Usted va a ningún lado! ¡Usted no tiene swing! ¡Eh, loco! ¿Usted no tiene swing que tiene este muñeco? ¿Eh? ¿Tú crees que tú pones aquí? ¡Es más suelta, baby! Dile que te suelte. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, espérate, espérate! ¡Oh! 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 ¡Ay, Dios mío! No me gusta esto. ¡Usted es un... ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sígue! Con ese sombrerito que le queda bonito. ¡No! Es que no, que creo que Avaro no. ¿Cómo que Avaro? ¿Qué es eso? El que canta. No lo pongas, que te conozco. Mire. ¿Qué es lo que te lleva a León? Que tiene que comportarse. Porque usted va para los Estados Unidos. Ahora yo tengo que ver. Eso se tiene que traer el pasaporte la semana que viene. Ajá. A ver. ¿A quién fue que avisaron? ¡Lo tengo ready! traje hoy porque no hay que estar echando vainas, tú sabes cómo es, no es con esta gente que dice que no, que yo tengo ¿eh? el ganayel es on y campuzano el ganayel aquí es on y campuzano, por favor a lo que le interese en su fecha de diciembre es el 809 982 3771 y fuera, ¿cuál es? en Estados Unidos pueden llamar al 201 905 4609 con Undo Our Music, ¿y en inglés? ¿qué gato sabe en inglés? no, esas son algunas de las palabras que yo entiendo que usted debe saber ajá, en inglés, sí hay letreros y cosas, el letrerito, la cosita hay letreros que siempre dicen no smoking, no smoking no, no, nunca por eso es que yo ando con mi polochecito porque no voy a estar en el smoking con un alcohol, no, 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 esto no tiene nada que ver con eso smoking, eso es que no fumes, sí no, no, tú con tu droga no, no, eso no no, 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 no eso no smoking, tú estás hablando de smoking de la ropa ajá, dice no smoking no, porque no fume, no fumar eso es, por ejemplo en el avión no se puede fumar aunque usted no fuma tampoco me dijeron que allá tú le echas 3 dólares a una vaina y tú puedes Michael Michael me dijo cuando tú vayas allá tú le echas 3 dólares a una maquinita y ven mujer en cuera Dios mío me dijo Michael ni quiera ni es verdad y él dice que sí, 5 dólares dice Michael y a eso que usted va para Nueva York, yo pensaba que usted iba a trabajar a Nueva York no, quédate, yo voy a trabajar, voy a hacer mi televisión, pero también desde que llegue allá, desde que yo una gringa hello, how you doing ella dice, fine, thank you and you y yo, yes, I'm ready for you ah, no, eso no se puede tampoco allá no se puede hacer eso que usted está diciendo que no se puede qué en la calle, no, eso que usted hizo allá no se puede ajá ven acá, ven ven acá, ven ven acá yo creo que la gente no va a entender venga, es bailarina ¿cuál es tu nombre? Cristina Cruz Cristina Cruz un pasito de la danza ahí Cristina Cruz para Ñeñe para Ñeñe ok, dale ponte aquí, ven, aquí, aquí ponte la suerte, que este es poloche largo gracias Cristina Dios mío por esto sigue Ñeñeco, ya así, así me está atenglando el pulso ah, ok, ok me asusta, me asusta y atención a todos los que le interese Ñeñeco deja eso ya esas muchachitas tranquila siga diciendo ¡Muchachita! sigue dando la información ¡Ay! ni que que ya no saben esa, esa ya ya eso eso no le quedan dos minutos para vivir eso talla eso es un solo nervillo adentro un, dos vea, te vea ¿cuántas son? una, dos, tres, cuatro son ocho quédate seguimos con más continúe con nosotros animo, animo, animo animo, animo, animo 1, 2